Mabel Cumaudo, viuda del abogado asesinado durante la mañana de ayer, Adolfo Vicente Moreno. Mabel, buen día. Buen día. Queríamos preguntarle si usted es tan amable que nos puede contar de cómo fue el crimen del doctor Moreno. Hay algunas dudas que nos surgen a raíz de lo que hemos leído en distintos medios de comunicación. Por eso queríamos preguntarle a usted qué nos puede decir al respecto. Mira, yo en realidad, cómo ingresaron a la vivienda, lo ignoro. Yo estaba durmiendo, era alrededor de las seis de la mañana. Él ingresó a la habitación y detrás de él venían dos personas. Me dijo, Mabel, no te asustes, nos están asaltando y quédate quieta o quédate tranquila, algo de eso me dijo. Y yo me quedé inmovilizada en la cama. Las personas estas que venían con él, venían con el rostro tapado. No digo con capucha, quizás eran, o eran gafanas, no sé, porque la habitación estaba en penumbra. Él se sentó en la orilla de la cama, abrió el cajón de la mesa de luz. Ellos lo insultaban, lo ticaneaban con una ticana que de paso se quedó en la habitación, porque después estaba tirando el pulso y gritaban todo el tiempo, dame la plata, dame toda la plata que tengas, dame la plata. Él abrió el cajón de la mesa de luz y él tenía un arma en el cajón, que la tenía siempre, toda la vida estuvo ahí. Y ahí hubo un forcejeo. Yo calculo que él habrá intentado sacar el arma. O los ladrones vieron el arma, se asustaron y le dieron testigo y salieron corriendo. Yo me quedé sola en la habitación y él alcanzó a decidirme llamar al 911. Yo llamé al 911 y me acerqué a ver cómo estaba y ya no respiraba. Se le puso los labios blancos. Y ahí a los pocos segundos llegó la policía muy rápidamente y empezaron a intervenir a ellos. Mabel, ¿eran dos personas conocidas? ¿Usted cree que eran personas que tenían algún dato respecto de dinero que podía tener su pareja? ¿Tiene alguna estimación respecto? Yo creo que eran dos rateros. Dos rateros, creo yo que eran. Eran dos personas jóvenes, me da la sensación y creo que una de ellas era una mujer porque ella lo insultaba. Ella le decía, dame la plata, hijo de puta. Todo el tiempo repetía eso. Y no sé qué plata buscaban porque hasta donde yo sé no había ningún dinero importante en la casa. Más del dinero que uno usa para manejarse habitualmente. ¿El doctor Moreno había, a esa hora, ¿había ido a abrir alguna puerta? ¿Estaba en algún otro lugar? Él normalmente se levantaba muy temprano, bajaba, tomaba café y cuando bajaba se conectaba la alarma porque si no la alarma se paraba. Y después solía irse al escritorio, que está al lado de la habitación, donde él tenía su computadora, su escritorio, sus libros. Y estudiaba, trabajaba y leía también la mañana. Era habitual en él que a las cuatro, cuatro y media, cinco, más tarde estuviera levantado. Y en ese momento, ¿él habrá abierto la puerta quizás para fumar y ahí estas personas ingresan? ¿Puede ser esa...? Yo no tengo idea cómo ingresaron. A mí se me ocurre que podían haber ingresado por la ventana de la cocina. Porque cuando llegó el móvil policial que me tocó el portero, yo levanté la ventana de la cortina de la cocina para ver quién era. Y la ventana estaba abierta, lo cual me llamó mucho la atención porque esa ventana no pudo haber estado abierta toda la noche. Yo presumo que esa ventana pudo haber quedado sin la traba y ellos han deslizado la ventana y se han metido por ahí. ¿Él alcanza a disparar su arma? Sí, él alcanza a disparar su arma. ¿Y hiere a uno de los delincuentes? Aparentemente sí, porque había manchas de sangre por las escaleras y por el pasillo de acceso al inmueble. Así que algún herido salió por ahí. Mabel, ¿y qué le ha dicho la policía que después de usted ha estado declarando durante toda la mañana de ayer? ¿Qué le ha dicho la justicia, la policía hasta el momento? Yo sé que están trabajando. Lo único que sé es que se están moviendo mucho. Llegó la fiscal también, llegó la policía científica y otros. Realmente me llamó la atención la rapidez con que llegó la policía y cómo se movilizaron. Pero no tengo ninguna otra noticia después de eso. ¿Es habitual en la zona donde usted vive este tipo de asaltos, este tipo de situaciones? No, no que yo sepa, no. No. No, no que yo sepa. Sí. Lo único, Mabel, que a mí personalmente me restaría por preguntarle es que, de acuerdo a la descripción que usted nos hace ahora, evidentemente el único móvil que había allí era el robo, ¿verdad? Sí, porque todo el tiempo gritaban, dame la plata, dame la plata. O dame plata, decían. Aparte él ingresó a la habitación tranquilizándome a mí y me dijo, no, no te asustes, nos están asaltando, no te asustes. Me dijo y abrió el cajón y yo pensé que le iba a dar el dinero que había en el cajón. Pero ahí fue cuando se armó el consejeo y ahí le dispararon. Muy bien, Mabel, le agradecemos mucho este testimonio y, bueno, vamos a seguir la situación de cerca para ver cómo avanza la justicia con esta investigación. Muy amable. Gracias. Hasta luego. Era Mabel Cumaudo, la pareja, la compañera del abogado asesinado ayer en la mañana. Recordemos, dimos un perfil de él recién. Se trata de Adolfo Vicente Moreno, abogado que había, entre otros, representado al ex camarista Otelio Rocco Romano. Por lo que nos cuenta Mabel, bueno, está más que claro, ¿no? Que ha sido un intento de robo. En ese momento, él ha abierto el cajón de la mesita de luz. Allí tenía un arma. Cuando la ha sacado. La ha intentado defender. Sí. Cuando la ha sacado, ahí se han producido los disparos y en ese momento la huida de estos delincuentes. Bueno, veremos después cómo avanza la causa en la justicia y también qué dice la policía al respecto.